Me la pidieron muy especialmente que les quiero dedicar al buen plan de banderos que me dijo ¿Quién es la canción? Entonces, con mucho cariño parte de todos nosotros esto se llama Ángel Eterno 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por haber sido! ¡Fue un placer de haber estado con ustedes esta noche! ¡Esto es todo! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Gracias! ¡Entra! ¡Otra! ¡Mira otra! ¡Tenemos un producto!